Aquí vamos de vuelta, como andan los parceros, cubieros, consoleros, playstationeros, evoceros, remiseros, camioneros, lecheros, panaderos, bocas de los coleros, cocoteros, como andan mis timidísimos, prima guará, este refrio no se da nunca más, increíble, bueno, vos tenés COVID, ¿no? Yo tengo gripe, acá estamos al lado del patch, yo tengo certificado, yo no vi tu certificado, yo tampoco, ¿Este acá? Sí, 2.42, el más alto. Nah, qué trucha. No, bueno, ¿qué le pasó? Mirá que bien estacionada la deje. Perfecto. Ah, bien. Así se aterriza acá. Ojo, eh, no te quedás atrás. A ver, ¿tengo gardo? Las pelotas llenas. ¿Está bien? Va con flecha. ¿Qué le hiciste? Tomá, venga, pompis. Uy, se cayó, se hicimos fetis. Ah. No, mi nave. En el ojete. En la pompis. Pero si le pegué, bol***. Mirá, le dije el culo de Puerto Firm. Bueno, terminá luego. Mirá como le dije el culo. Va que aprenda. Mi pobre nave. Esto es la doma por hambre. Guiño, guiño. Nah, mi nave. ¿Te gusta la disoperta, bol***? Nah, se está reparando. Ya casi llega. Le hice dos agujeros nomás. Apenas no la pueden tener. Yo le pongo a Dromo. El otro día el espino que también movió así casi me la dejó al 10%. ¿Ahora qué puse para hacer Dromo? 85, esperá, ahí lo regaló. 85-70. 85-70. Uy. Aguaja. Hay que ir viendo el árbol. ¡Vale, babá! No, espero que no lo hayan comido. Que tiene toda la pinta. A ver si se movió. Sí, fue conmigo. No. 76, 63, 25. No juego más. 76, 63. 6, 63. 41, 42, 44, 45, 45, 45, 45, 46, 45, 47, 46, 47, 47, 47, 47, 48, 48, 48, 48, 48, 48, 48. Mira, rojito, no, qué buen color. Encima hay que matar a la cantidad de cosas que le acabé rompiendo las pelotas. No, y con botitas. Vale, yo me encargo de los parasaurios. Estás lleno de capros y chile, vamos a matar los parasaurios, boludo. Lo más difícil. Te dejo lo más fácil a vos. Esa era la gracia. Tranquilo, tengo el dilo curioso. No, miraste que entró todo flama. No, a ver a ver. Ah, si me ataca. Dice que ya tomé las pelotas. Bueno, a ver. Hola, estoy viendo allá un carno. Espero que no vaya a matar. No, vení. Gato con botas. Sabes cómo te voy a llamar, no? Jejeje. Pero te voy a poner el nombre al que te voy a dar después. Obviamente. Jeje. Sabes cómo se va a llamar? Tafirol. Casualmente que estoy consumiendo. Terminaron. Arriba de los cadáveres, de los parasaurios peligrosos. Tafirol. Jejeje. Me llevo a un caballo. ¿Mira? ¿Mira eso? Uuuu. Uuuu. Jejeje. 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 Por Iwanodon. Encima era. Ah, encima era Iwanodon? Si. Disculpá, te confundí encima. Jejeje. 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 Que bien, eh. Increíble. Increíble mi jugada. Aterrizé arriba a la montaña. ¿Y ahora cómo subo? Este... ¿Para qué? ¿Voy allá y teletransporta a mí? No, ahí está. Ya subí como un crack. Ah, bueno. Podría haberla guardado, pero... Es decir, perdí el elemento. En realidad no queda ahí, pero... Los pros somos así. Escalamos. Bien. Me choqué todos los árboles por chocar. Jejeje. A dar la vuelta. Bien. Hasta la próxima.